La SED Chocó realizó socialización del servicio granjeros que benefician a 41 establecimientos educativos de municipios no certificados del departamento en labores agropecuarias. La Secretaría de Educación Departamental del Chocó, en cabeza del administrador temporal José Martín Incapié Álvarez, realizó el evento de socialización de la contratación por segundo año del servicio de granjeros que beneficia a 41 establecimientos educativos en labores agropecuarias. Este proyecto de mejoramiento de la calidad educativa en nuestro departamento del Chocó es de mucha importancia. Primero porque estamos apuntándole a mejorar los aprendizajes de los niños y en sus prácticas diarias en establecimientos que ofrezcan la media técnica agropecuaria. Es un proyecto de suma importancia porque además ayuda a reactivar el uso de los establecimientos educativos de sus granjas y poder que el proceso pedagógico esté más vinculado a la práctica. Nosotros nos presentamos a la convocatoria que hizo la Secretaría de Educación del departamento del Chocó para hacer todo lo que es la coordinación y el acompañamiento de las labores de 46 granjeros que van a atender las granjas de los institutos agropecuarios, de los colegios no certificados del departamento del Chocó. Gracias al convenio entre la SED Chocó y el SENA, los granjeros recibieron capacitación para afianzar sus competencias a la hora de transmitir sus conocimientos a los estudiantes. Donde el SENA como contraprestación hace un papel de intermediario laboral, coloca, ofrece a las vacantes, la Secretaría de Educación selecciona el proceso y luego nosotros en contraprestación lo capacitamos a ese personal en diferentes temas que requiera la institución para que ese personal que se va a vincular mejore su competencia o tenga mejores competencias, mejor actitud hacia el trabajo al momento de que empieza a desempeñarse. Tenemos trabajo en equipo, comunicación asertiva, compromiso institucional, una serie de cursos que le van a permitir a esa persona mejorar como persona y como funcionario. La mejor información deportiva de nuestra región la tiene Héctor, el Papi Ángel de CNS Noticias. Con pleno éxito concluyó el torneo de banquitas Amigos de la Yesca Grande, en homenaje al jugador del equipo de Charanga, Francisco Mosquera. El campeonato se jugó con ocho equipos en el primer semestre del año 2014. El Tren de la Moda, La Cancha, Yesca Grande, Don Bosco, Ciudad Sabrosa, La Corte, Flamengo y Charanga fueron los equipos que participaron, siendo el equipo de la Yesca Grande a quien le tocó organizar el torneo. Por el tercer puesto se jugó Charanga, quien viste de amarillo, contra Don Bosco, que estaba de rojo. Este último ganó por tres goles a uno. Ya en la final, con Aguacero incluido, se enfrentó Yesca Grande y La Cancha, que a la postre fue el campeón. Al ganar, por medio desde el punto penal, Alit Jave se consagró goleador del torneo, el cual recibió el trofeo de manos de El Pachoso. ¿Cuántos goles hizo? Gracias a Dios tuve la oportunidad de notar 13 goles. ¿Cómo es el nombre de su equipo? El equipo de la Yesca Grande. Llegaron hasta la final, lastimosamente perdieron por penalti. Sí, a penalti, la lotería es una lotería. Un buen partido, esa fue la suerte, fuimos su campeón. ¿Pero cree que perjudicó el haberse venido al Aguacero? Pues sí, un poco, tuvimos que jugar al pelotazo, ya no podía hacer toques, no podía hacer individuales, pero bueno, se llegó al final y la suerte, fue una lotería. Somos felicitaciones por ese título de goleador. Gracias, espero seguir así, anotando, de nuevo mismo. Todo bien. CNC entrevistó a Moisés Mosquera del equipo campeón, el cual habló así, ante las cámaras de CNC Noticias. Lo primero es que le den las gracias al señor porque nos ha bendecido con este premio, un esfuerzo que me ven buscando hace rato, que es nuestro primer título. Y creemos que con el equipo que tenemos en esta nueva era, tenemos para rato. Yo quiero agradecerle a todos los compañeros que nos unimos en este campeonato por encima de cualquier diferencia y nos propusimos que tengamos que ser campeones y demostrar que es más que un equipo de jugo, acá se debe venir uno a divertirse como amigo para mantener un campeonato que a través del tiempo en el departamento del Chocó en Quito es ejemplo de mantener las costumbres y las buenas costumbres sanas. Reconocimiento para el concejal Danmi Andrade, quien gestionó la puesta de estas luminarias para la cancha. Esto lo realizamos hace muchos años con los nativos de la Yesca Grande y gracias a ellos se han obtenido también hoy. Hubiera celebrado más si hubiera ganado el equipo de la Yesca Grande, ¿no? No, pero bueno, en todos modos pues se les da bien igual porque esto es una cuestión de amigos. Bueno, entre sus gestiones como concejal, háblanos un poco de qué es lo que ha hecho con la cancha de la Nicolás Rojas. Bueno, inicialmente estaba sin iluminación, después de la iluminación para que tú a facilitar el juego de la noche, en las semanas, en las noches, los niños, o sea, el campeonato se ha hecho un poco más emotivo. Antes tenían que jugar últimamente hasta las 5 de la tarde, 4 de la tarde, 6, ahora ya para jugar de noche. Ya tengo ganado la cancha. Vamos a hacer también, a rehabilitar la cancha de Baquemol, porque también necesitamos de que la gente de Baquemol de Asil, vamos a ver qué van a hacer para la cancha. Héctor Papi Ángel, CNC Noticias. ¿Por qué El Choco y sus personajes están presentes en la web? Veremos toda la información interactiva. El Tiempo.com publica Potrero y Maracaná. Isabel Rentería era la profesora de Jackson Martínez, preseleccionado para ir a Brasil en Quibdó, Chocó, y le criticaba que fuera distraído en el estudio por jugar fútbol y le decía, ve Jackson, si no estudias, cuando seas jugador profesional, te van a robar la plata por no saber contar bien. La profesora Isabel hace parte de uno de los programas de Potrero al Maracaná de Canal 13, 13 capítulos con las historias de los jugadores que llevaron a Colombia a Brasil 2014, dirigidos y producidos por John López. El Espectador.com publica Construir una obra en vigía del fuerte donde las dos vías de acceso son por avioneta desde Medellín o por lancha desde Quibdó o Turbo es complicado por la traída de los materiales que lo hace más costoso. Hubo problemas asociados con la seguridad que impactaron el valor final de la obra, dice el gobernador de Antioquia, Sergio Fajardo, refiriéndose a la más reciente obra entregada a esta comunidad. En el grupo oficial de la Universidad Tecnológica del Chocó aparece la siguiente publicación. Estudiantes de la Universidad Benedict College llegaron a la Universidad Tecnológica del Chocó a realizar pasantía y a intercambio de experiencias académicas y cultura. Esto se da gracias a los convenios que estas dos universidades vienen teniendo desde hace muchos años. De igual manera, en la Universidad Tecnológica del Chocó se irán tres jóvenes a realizar estudios. Durarán un año estos cinco estudiantes y fueron presentados ante los decanos, vicerrectores, directores de programa y administrativos de la Universidad Tecnológica del Chocó. Ríos y lagunas, riquezas del país. Excelentes proyectos beneficiarán a las poblaciones ubicadas en el área de influencia de esta arteria fluvial y a comerciantes y exportadores por la facilidad del envío de carga por el río con fletes más económicos que por carretera. Hay que pensar que podría ser también por barcos de pasajeros, como ya funcionó hace unas cuantas décadas. Impulsaría el turismo. Y no solo estos ríos merecen la atención del Estado y de la empresa privada que puede colaborar a su conservación. El atrato, extenso, caudaloso, fuente de riqueza para la región chocohana en especial. El heraldo.com publica. A este campeonato nacional infantil de béisbol también asiste el inefable Chocó. Pobrecitos, no hay derecho a magulladuras tan implacables como la que recibió en el preinfantil. El hipódromo de Nueva York luce como lidia de caballos mancurretos. Comparados con el carretaje impío que tanto Bolívar como Atlántico les metió en sus respectivos desafíos. Que de esos desafíos tiene lo que tenía el negro Adam, de científico nuclear. Música 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 Música